Las medidas de fuerza que acate el Sindicato de Trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, SEGAD, serían ilegales, según manifestó el gerente de esta entidad, Miguel Baisman. El paro del Ministerio de Trabajo lo declaró improcedente en primera y segunda instancia, y en tercera instancia lo declaró ilegal. O sea que debe ser consecuente con el resto de los colaboradores no tratar de hacer un daño irreversible con el resto y decir vamos al paro, porque sabe que las consecuencias van a ser fatales con aquellas personas que realmente confundidos o engañados por este señor, pues vayan a un paro. Baisman Tello sostuvo que en los días de diálogo se ha logrado atender a la mayoría de reclamos de los sindicalistas, sin embargo, lamentó que hasta el momento el dirigente Charles Paredes no logre entender que el aumento de sueldo es improcedente. Luego lo ha existido y existe todavía, ellos saben y son conscientes de que aumento no puede ser procedente por motivos bastante claros y específicos, uno el tema presupuestal de la institución y el otro pues por ley, pues que las instituciones públicas están en austeridad, el cual nos prohíbe dar un solo sueldo menos. Además, el gerente de SEGAD negó algunas supuestas represalias que denunció el mencionado secretario del sindicato. Se si él por ser parte del sindicato no tiene ninguna ni una peor preferencia, es igual, él es un colaborador más, un trabajador más y es tratado de igual forma, todo, de ninguna manera, o sea, porque un día le tocó un carro del año, bien, y un día le tocó un carro de dos años atrás y represalias no puedes. Pese a ello, Weissman precisó que los trabajadores tienen conocimiento, que la gerencia regional de trabajo declaró ilegal el paro que habían programado hace algunas semanas.